Power to the people. Viene con el disparo. ¡Gol! ¡Cumpleañero! Disparo. ¡Gol! Engañando al guardameta. Es un disparo certero. Ahí está Marco Fabián. Dispara. ¡Engaño! ¡Engaño y atajada! ¡No se la comió! Viene el profe Salcido. Se prepara. ¡Dispara! ¡Poste y afuera! Yo tan solo quiero ver la People's League.